¿Es la victoria de hoy de Theo Geienhardt la primera piedra en su camino a la vuelta al más alto nivel o simplemente es una victoria aislada en una simple carrera de principio de año? Bueno, esto es lo que vamos a analizar en el vídeo de hoy porque no nos olvidemos Theo Geienhardt es el campeón del Giro de Italia de 2020, esto no es moco de pavo pero es cierto que lleva dos años para el olvido, dos años horrendos donde para nada ha sido protagonista pero al principio de este año ha hecho unos pequeños ajustes que parece que le están funcionando ha cambiado de entrenador, vamos a hablar de esto, y ha arrancado este 2023 como nunca lo había hecho en el pasado por eso aflora la pregunta de ¿volverá Tao al nivel del Giro de 2023? ¿Puede ganar otra gran vuelta Theo Geienhardt? Pues esto es lo que vamos a comentar en el vídeo de hoy, vamos allá, yo soy Marc Figueras y esto es El Seño Teclista ¡Yepa chavales! Pues la verdad es que estoy muy contento por la victoria de hoy de Theo Geienhardt que es un ciclista que no sé exactamente por qué pero me cae como muy bien, nunca he hablado con él, no lo conozco pero es cierto que Sepp Kuss sí que me ha hablado de Theo, es buen amigo Theo de Sepp Kuss y Kuss siempre me ha hablado maravillas de Theo Geienhardt que es una buena persona me ha dicho y que además por supuesto es un talento, como hemos visto, un talento increíble un Theo Geienhardt que como os comentaba ha hecho tabula rasa este principio de año se ha puesto las pilas y ha hecho algunos ajustes que de momento parece que le están funcionando en primer lugar ha cambiado de entrenador y este entrenador que le lleva actualmente pues le ha hecho llevar a cabo una pretemporada realmente exigente de la que ahora vamos a meter el bisturí que estáis viendo los datos Theo Geienhardt ha hecho una pretemporada, estos son datos de los números de Theo de los kilómetros que ha hecho Theo Geienhardt en esta pretemporada con el nuevo entrenador que la pretemporada de Theo ha ido del 6 de noviembre al 29 de enero y en este intervalo de tiempo llamada pretemporada de hacer base básicamente se ha cascado el londinense 7.700 kilómetros y un total de 100.000 metros positivos por lo tanto ya os digo, detrás de esta victoria de hoy de Theo Geienhardt y del nivel que está mostrando en esta vuelta la comunidad balanceana pues hay duro trabajo y me alegro mucho por parte de Theo Geienhardt que poco a poco parece que está volviendo a su mejor versión ahora vamos a hablar por supuesto de la victoria de Theo de hoy y también nos vamos a adentrar, vamos a ir un paso más allá y vamos a hablar de si realmente está para volver a ganar una gran vuelta por etapas pero antes chavales, pediros como siempre que le dejéis un like al vídeo que os suscribáis al canal, dos pequeños detalles que marcan más de lo que os pensáis que os pensáis, la diferencia, os doy dos segundos para que lo hagáis y está hecho, así que podemos continuar ahora mismo y aquí tenéis mi cuenta de Instagram por si queréis seguirme y pequeño apunte, ayer colgué en mi canal secundario tenéis el link en la descripción un nuevo vídeo presentado por mí, grabado por mí sobre el Paterberg la mítica subida del Tour de Flandes aquí estáis viendo imágenes y si os gusta el ciclismo pues después de este vídeo de Theo Geienhardt tenéis que pasaros por mi canal secundario y disfrutar de este reportaje sobre el mítico y duro Paterberg bueno, vamos allá con el análisis de Theo Geienhardt básicamente resumen para quien no haya visto la etapa ha sido hoy la jornada número 4 de esta Vuelta a la Comunidad Balenciana un recorrido como estás viendo aquí muy quebrado es cierto que para determinar si Theo está de vuelta al mejor nivel si puede ser competitivo con los mejores ciclistas del mundo lo tenemos que ver en próximas carreras sin ir más lejos va a correr la Vuelta a Andalucía donde va a haber más niveles van a haber corredores con más nombres propios donde vamos a medir a Theo con ellos pero también es cierto que el terreno es duro por supuesto que es muy duro pero ha llegado un grupo bastante numeroso a la línea de meta dado que los puertos son exigentes pero muy cortos por lo tanto quiero ver a Theo en un recorrido con puertos más largos pero las sensaciones invitarán a pensar que está muy bien va segundo de la General a 4 segundos de Chicone y mañana puede ser una etapa donde pasen cosas porque los 10 primeros de la General están en un pañuelo de 20 segundos y ya sea Theo o alguno de sus compañeros pueden atacar de lejos al líder un Chicone que tan solo dispone de 4 gregarios por lo tanto puede ser un auténtico campo de batalla mañana la última etapa de la Vuelta a la Comunidad Balenciana pero hablando de Theo básicamente se ha ido todo el día muy rápido los últimos kilómetros ha estado tirando el equipo de Ineos con creo que era Laurence de Plus tirando luego le ha dado continuidad a Carlos Rodríguez que ha hecho un trabajazo para Theo Gengenhardt y lo que os decía es buen chaval Theo Gengenhardt porque en parte porque se ha vaciado Carlos Rodríguez que es un corredorazo en favor de Theo en parte porque eran las órdenes de equipo pero porque hay una buena conexión entre Carlos Rodríguez y Theo Theo es un ciclista ya os digo que es muy persona y si seguís a Theo en su Instagram veréis que en la pasada Vuelta a España en la que no corrió Theo Gengenhardt pero sí que corrió Carlos Rodríguez el día que sufrió aquella famosa caída que estáis viendo aquí mismo Carlos Rodríguez pues en su página de Instagram Theo colgó esta fotografía dándole ánimos a Carlos Rodríguez y animándole a que siguiese corriendo y demostrando su calidad por lo tanto hoy hemos visto mucha química entre todos los corredores de Ineos y Theo incluso los propios rivales se abrazaron a Theo yo creo que en parte felices por el triunfo del británico por lo tanto como os decía un Theo Gengenhardt que ha rematado el trabajo espectacular de Carlos Rodríguez y tiene un punch final unos últimos 150 metros realmente explosivos Gengenhardt que se han puesto con mucha contundencia en la etapa de hoy pero pongámonos en contexto cómo es que si es tan bueno Theo como estoy aquí vendiéndola a la moto no ha hecho nada en los últimos dos años lo cierto es que en la entrevista tras la victoria de etapa ha comentado que los últimos años han sido muy complicados para él en parte por enfermedades por problemas de salud esto lo ignoraba no sé a qué se refiere exactamente pero ha comentado que ha tenido muchos problemas de salud en las últimas dos temporadas y aparte esto es cierto ha sufrido caídas realmente duras en sin ir más lejos en el Tour de Francia del 2021 donde lo preparó muy bien y en teoría llevaba en buena forma me acuerdo que se pegó un castañazo se pegó una galleta en una etapa del Tour que quedó ya mermado por el resto de Tour de Francia que no podía ni doblegar la espalda del dolor que le hacía ha tenido caídas duras y problemas de salud que yo ignoraba también quizás este buen rendimiento de Theo a principio de 2023 viene motivado porque el británico termina contrato con Ineos este 2023 y a pesar de ser el campeón del Giro no vas a vivir toda tu vida de haber ganado el Giro de 2020 especialmente un equipo como el Ineos tiene muchos jóvenes talentos apretando desde abajo y si quieres dos muy jóvenes como Pitcock como Play como el propio Carlos Rodríguez y muchísimos más Ventana muchos más claro que si no te ganas ya os digo en la carretera los honores de ser un granader un ciclista de Ineos para los próximos años pues simplemente por haber ganado el Giro hace dos temporadas no te van a renovar por lo tanto seguramente este buen nivel viene motivado de la presión de quiero seguir en este equipo y por lo tanto me lo tengo que ganar en la carretera un Teo Gengenhardt que lo que es indiscutible como hemos visto hoy es su talento el talento hasta donde cuál es el techo de Teo puede ganar como os decía una gran vuelta esto lo vamos a resolver ahora en el vídeo de hoy un poquito más adelante pero vamos a hablar de los datos de Teo Gengenhardt los números los vatios de Teo Gengenhardt porque es cierto que ganó el Giro Italia 2020 pero ahí demostró que tiene mucho motor porque por ejemplo en el canal de Ben Foster no sé si habéis visto esa entrevista con Teo Gengenhardt realmente está muy bien pues contó que en una de las etapas que ganó en el Giro de 2020 que se subía Pian Cavallo si no me equivoco ganó Teo la etapa por delante de Jane Hidley pues el puerto fueron 40 minutos de ascensión y la media de vatios que movió fueron 400 vatios especialmente el pico más alto fueron los 20 últimos minutos de ascensión donde los hizo una media de 440 vatios por lo tanto números tiene para los más curiosos de los vatios vatios kilo y esto pesa 68 kilos Teo Gengenhardt por lo tanto ya podéis hacer aquí la media vatios kilo no lo hago aquí porque soy un desastre con las matemáticas pero buenos números tiene aparte en el Giro que ganó que algunos achacan que lo ganó porque no habían ciclistas del primer nivel bueno batió al australiano Hindley que es el actual campeón del Giro de Italia que batió a Richard Calapaz por lo tanto Kojo no es el rival al que ganó al que ganó bueno pues Teo Gengenhardt excepto que no es Miguel Indurain pero es un buen ciclista pero los números están aquí lo que acabamos de demostrar ahora mismo el rival ya en Hindley no es Kojo y después por ejemplo uno de los datos curiosos también de aquel Giro es que una de las etapas donde Hindley dio un paso de gigante para ganar la general fue la etapa del Stelvio un puerto que se ha subido unas cuantas veces y realmente ciclistas muy fuertes han subido el Stelvio en su mejor momento de forma pues aún así el récord de tiempo de ascensión del Stelvio lo tiene Theo Gengenhardt por lo tanto subió muy rápido el Stelvio tiene los números tiene una gran vuelta en su palmaré por lo tanto Kojo no es lo que tenemos que ahora de acabar resolviendo es si podemos esperar una victoria en los próximos años en una grande por parte de Gengenhardt a ver esto es complicado necesitamos más carreras porque al final aunque acabe ganando esta vuelta la cumbre de Valenciana que quizás no la gana porque Chicón está muy fuerte pero aunque haga Podium y haga ya ganado una etapa en la vuelta la cumbre de Valenciana esto no es suficiente para saber si va a volver o si tiene el nivel para abatir a rivales de primer nivel mundial en un Giro en una vuelta o en un Tour de Francia pero lo que es cierto es que si le da continuidad a este nivel de forma yo creo que es un ciclista que al 100% viendo sus números viendo su pasado y viendo su presente que esto también es muy importante creo que tiene patas para disputar el Podium de una gran vuelta un Tour de Francia quizás es más complicado ¿por qué no? no le cerraría la puerta es un corredor muy muy talentoso pero sin duda pelear un Podium de una vuelta a España o un Giro de Italia si está al 100% yo le sigo viendo capacidades suficientes para llevarlo a cabo luego que gane esto es incierto y esto no lo sabe ni su propio entrenador pero números calidad y fuerza y equipo tiene para al menos pelear un Podium en un Giro y en la vuelta a España y cuando peleas nunca sabes si puedes acabar ganando luego en un Tour de Francia a ver Podium es complicado nunca se sabe pero un Top 5 que creo que es un ciclista que tiene un Top 5 en el Tour de Francia o al menos este año puede ser una pieza clave para Tom Pitcock y Egan Bernal ojo porque Pitcock tiene inexperiencia en el Tour Bernal no sabemos a qué nivel va a estar después del año pasado que estuvo lesionado así que ojo que si va sin presión esto le gusta a Teo ir sin presión ir de tapado y luego dar la sorpresa por qué no si acaba corriendo el Tour de Francia que todavía no se sabe si era Giro o Tour pues puede ser un ciclista que dé claramente la sorpresa bueno un poco estas son las conclusiones de Teo Gengenhardt vamos a seguirle de cerca a la fiesta este 2023 muy contento por la victoria de Teo Gengenhardt que para él hoy ha sido un día redondo lo único que le ha fallado es que Teo es un grandísimo seguidor del Arsenal de fútbol es de Londres pues es un gran es un forofo del Arsenal y hoy después de muchos partidos ha perdido hace nada unos minutos el Arsenal por lo tanto el día quizás le acaba saliendo agridulce pero incluso siendo lo hooligan que es del Arsenal tras el victorión de hoy no va a significar nada para él esta derrota de su escuadra de su equipo de Londres bueno este es un poquito el análisis de Teo Gengenhardt ¿qué pensáis? dejádmelo en los comentarios y mañana es el campeonato del mundo de ciclocross tengo un cumpleaños mañana justo en el mediodía justo en el momento de la carrera pero lo bueno es que es un cumpleaños de amigos ciclistas por lo tanto vamos a ver la carrera en directo vamos a poner una pantalla y vamos a seguir desde ahí la carrera y depende de cuando termine el rato que tenga disponible o voy a grabar un vídeo del análisis de la carrera más tarde por la noche o quizás me animo no lo sé veré el ambiente quizás me animo nunca lo he hecho esto pero grabo un vídeo con mis amigos reaccionando a la carrera y analizando la prueba y os digo mientras la estamos viendo que esto también puede ser entretenido ¿qué pensáis? dejádmelo en los comentarios y nos vemos mañana no sé qué vídeo exactamente colgaré pero algo colgaré así que nos vemos mañana chao ragazzi 55 segundos es countdown he has lost the daughter of France by 8 seconds can you believe that?